¡Oh, qué bien, macho! ¡Viernes! ¿Nos vamos a tomar algo o qué? Hostia, ¿y a dónde vamos? No sé, ¿tú a dónde vas? No sé, yo me echaría unas galimbas Iría a ver si cogemos alguna titi, alguna titi buena tal ¿Qué te parece el plan? Hombre, si hay tías buenas... Dime que sí Venga, yo me apunto Trae botellas, trae el roll El bar pone las gachis, yo el halcón Trae botellas, trae el roll El bar pone las gachis, yo el halcón Trae botellas, trae el roll El bar pone las gachis, yo el halcón La plata trae botellas, trae el roll El bar pone las gachis, yo el halcón ¿Cuánto tiempo hace que no salgo? Creo que necesito echarme unos buenos tragos calientes Un licor que tenga muchos grados Solo me falta el cardú, dame tu ducado ¿Dónde vamos Eric si no tengo nada? Si me dejas 20 pavos mi madre lo paga Manganoca, limonada, descorcha secaba Si no me veo bebiendo agua de jaraba Y no mola nada que no pagues nunca Hoy quiero tocar unas cucas Mucho más galan que tin-tuncan Dame, 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 si no la noche se tunca Hoy quiero liarla y ponerme muy trompa Espera, que pillo las llaves, nos vamos ya El rollo no está lejos y podemos privar Conozco un bar en el cual podemos entrar sin pagar Pero al te soportar a la gente y su bla 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 Oh, que bien, vamos Daniel Las chicas son muy guapas y sus piernas también Quiero que te quites poco a poco el sostén Solo quiero que te voten, pasarlo bien Veo dos chavalas que nos miran demasiado Pero no les haces caso y se marchan Quieres más licor en tu garganta Que te llenen ese vaso y que te den unas caladas de galla Ya, 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 lo sé No me siento flex Y si sigo me quedo sin higo otra vez Oye, Dani, vámonos de aquí, que yo quiero tiki No quiero que esas tías me confundan con mi liki Tranqui, enciéndete un looky De lejos veo el muffin, hay mucho punky Estás hablando cool, yo quiero una groupie Que se porte bien y me señe su pussy Oh ya no tengo pasta, tanta cerveza fría ha sido nefasta Yo creo que basta, vámonos a pata pa' casa Aunque conozco un sitio de bachatas y salsa ¿Qué pasa ahí fuera con todas vosotras? ¿Vais a dejar que nos vayamos sin quitaros lopa? No soy un lapa, ni un motherfucker Viene la resaca y no llega para copas Joder, no podemos perder esa guapa mujer Que nos hace enloquecer como la hierba verde Yo pienso que podemos tener algo de beber ¿Tú qué piensas, Belén? Tengo la tarjeta y cerca el serviret Vamos a parar primero a comer y creer Creo que voy a devolver Esta noche llego a casa y sin joder Los chicos del barrio siempre salen a meterla Pero si no quieren las borramos de la agenda Me gusta como masticas el chicle de menta Dejas que te invite a un trago de absenta Pues nada, nada, fresca Me voy con mi colega, yo los hago a pescar Me viene la resaca, me he quedado sin blanca No tengo para el taxi y Eric Beller no está El móvil no me arranca, me llaman Willy Wonka Y siempre desapareces y la cosa va mal La voz la llevo ronca, la bragueta rota Soy muy cabreado y me voy a roncar Me he quedado sin troncas, me llaman pagafantas Mera cascas a las tantas y vuelvo a empezar Trae botellas, trae el ron El bar pone las gachis Si yo el alcohol